A propósito, Roberto Sopolo, también director de Iña Las Brujas, habló de la participación de las 180 personas y más entre técnicos y productores que participaron de esta reunión, así lo destacó el técnico. Poner sobre la mesa a discusión toda lo que es la problemática del impacto ambiental centrado en la producción hortifrutícola y, bueno, mostrar un poco lo que ha estado haciendo el Iña junto con otras instituciones y discutir un poco los lineamientos de cómo seguimos o cómo vamos o cómo tenemos que ajustar lo que se viene realizando. Entonces, buena parte del foco estuvo en presentar un diagnóstico, en analizar las alternativas productivas y en pensar un poco el futuro a dónde nos están llevando estos sistemas que hoy los tenemos y, bueno, cómo podemos redoblar la cualidad sustentable de estos sistemas. Es claro que hay mucho por hacer, que los desafíos son grandes y entendemos que hoy hay una coordinación y una cooperación entre varias de las instituciones involucradas y responsables de generar alternativas que sean más sustentables y de menor impacto que nos hace sentir optimistas en cuanto a lo que se puede ir generando hacia el futuro. De las presentaciones yo creo que hay una percepción de que nuestros sistemas hasta ahora venían teniendo un impacto no deseado, que a nivel del público y de los consumidores hay una conciencia mucho más grande y mucho más profunda en cuanto a la calidad de lo que consumen y en cuanto a la importancia del proceso productivo que dio origen a ese producto. Entonces, de ahí la importancia del impacto ambiental y de la propuesta tecnológica. Y bueno, y que si bien se ha avanzado mucho y hay una cantidad de información que hoy nos permite generar planteos y propuestas de mejora y que también eso se vio, digamos que a nivel productivo hoy hay mucha información que no se está aplicando todavía y que se puede mejorar en ese sentido. Creo que otra de las conclusiones fue que, bueno, que debemos redoblar los esfuerzos y que tenemos que ser mucho más exigentes. Hoy estamos llamando de sustentable a cosas que si las miramos con un poco más de perspectiva difícilmente podamos mantenerlas y seguir haciéndolas como las estamos haciendo hoy y bueno, y por ende la necesidad es seguir investigando y generando más información. Presentó Movistar. Pasá por los locales Movistar a buscar tu celular libre. Movistar. Elegí todo. Movistar.